Hola a todos, iniciamos con el delantero Salomón Rondón y es que, aprovechando que se encuentra en España con el Dalian Yifang, sin saber si puede volver a China por el tema de la pandemia, dio unas interesantes declaraciones al diario ASS. Aquí se las narro con la pregunta o el tema planteado por el entrevistador en pantalla. El fútbol chino está creciendo mucho en infraestructuras. Cada vez llegan más jugadores a este país. Experiencia enriquecedora. Dalian es una ciudad que tiene 6 millones de habitantes. Cuesta adaptarse, pero ellos te brindan todas las facilidades. Lo malo son los viajes de partido a partido son 3 o 4 horas de vuelo. Es una cuestión de que se ha escapado de las manos. Sabemos la situación real, lo que está pasando. Es lamentable porque se han suspendido los deportes y el país está a la expectativa para ver lo que va a pasar. Espero que se solucione. La cuarentena coincide con los partidos eliminatorias que empiezan en marzo para Venezuela. Son periodos muy cortos de 10 o 12 días. Lo de los 40 días, si vas a China y empiezas a jugar o no la liga, tienes que estar 40 días encerrado. Es un tema bastante engorroso, se ha planteado a nivel de clubes y de federación, pero es cuestión de buscar la mejor solución y esperar que tomen una decisión porque China también tiene que jugar eliminatorias. Hubo algo, no fue humo. Fueron rumores y muy fuertes. Al final no se pudo concretar y ahora me tengo que centrar en el Dalian. Fue una decisión entre la Federación de Venezuela y el cuerpo técnico saliente. Estábamos arrastrando ciertas inconformidades o inquietudes por parte de la selección con la federación. El tema del uniforme que todo el mundo supo. Málaga es mi segunda casa. Mis dos hijos han nacido aquí. Estoy muy apegado a esta ciudad. Antes estuve dos años en Las Palmas y también les estoy agradecido. Pero Málaga es la ciudad que más se parece de donde nosotros venimos. Aquí tengo casa y gran cariño por los aficionados. Por supuesto, me retiraría en el Málaga y viviría tranquilamente aquí. Concluyó el goleador histórico de la selección. Les dejó el link de la entrevista completa en la descripción. Otro que rompió el silencio esta semana y concedió una entrevista fue el ítalo-venezolano Ernesto Torregrosa que respondió la duda que todos teníamos sobre si estaría interesado en jugar con la selección vino tinto. Hasta la fecha no he recibido ninguna citación oficial de la Federación Venezolana de Fútbol. Leí en los periódicos un posible interés en mí y no niego que eso me hace muy feliz. Pero quiero decir que todos mis pensamientos en esto son para mi equipo Brescia. No hace falta decir que si se presenta la oportunidad de ayudar al equipo nacional, tanto el italiano como el venezolano, me tomaré el asunto muy en serio. ¿Qué les parece? Es un delantero bastante interesante que podría aportarle mucho a la selección. Esta entrevista fue hecha por el amigo Mario Sánchez. Recuerden que el link de su canal está en la descripción. En otras noticias, este martes, Josef Martínez fue titular, disputó todo el compromiso y anotó un muy buen gol, el primero de 2020 para él con el Atlanta United que empató 1-1 ante el Motagua Football Club en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. De esta forma se convierte en el venezolano con más tantos anotados en la CONCACAMPIONS con 4, superando a Emilio Rentería que se quedó con 3 y a Giancarlo Maldonado con 2. Josef Martínez, jugador del Atlanta, ¿qué sensación te deja este empate que vinieron a hacer aquí al Olímpico ante el Motagua? Primero que todo, gracias. Creo que el esfuerzo fue grande. Sabíamos que era un partido muy difícil, una cancha muy difícil. Bueno, creo que este empate para nosotros es fundamental, ya que tenemos que volver a casa, pero con muchos jugadores que se quedaron en casa, que no pudieron jugar hoy. Y bueno, creo que se sacó un buen resultado. En lo personal, ¿cómo consideras este empate una ventaja para ustedes, ya que a ellos les toca ir allá a casa suya? Vemos, los partidos son partidos. Podemos decir que es un positivo, pero tenemos que conseguir victoria allá. Conseguimos victoria allá, podemos decir que este empate o este resultado fue conveniente para nosotros. ¿Qué le dijo el técnico antes de regresar al segundo tiempo? Que tenemos que ser inteligentes. Creo que cada quien puso su mayor esfuerzo, más allá de jugadores que no están en su buena posición. Tuvíamos que hacer un rol diferente, pero bueno, creo que este empate es bueno para nosotros. Gracias. En la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, el Aragua Football Club venció 1-0 a Coquimbo Unido, donde Andrés Montero fue titular y disputó 82 minutos. Equipo chileno que logró clasificarse con un global de 3-1. El gol de los venezolanos fue anotado por Guillermo Fernández al minuto 14. Enson Rodríguez fue titular y disputó 70 minutos con el Aucas, que venció 2-1 a Vélez. Por el gol de visita, el equipo del Criollo queda eliminado del torneo. Fernando Aristegueta fue titular y disputó todo el compromiso con su monarca Morelia, que empató 0-0 ante Xolos de Tijuana en la vuelta de los octavos de final de la Copa MX. El global quedó 1-3 y el equipo del Colorado quedó eliminado del torneo. El Zulia Football Club anuncia oficialmente que Gabriel Benítez, Luis Paz y Daniel Rivillo no continúan con el equipo. El equipo petrolero, que se podría decir que está en crisis, lleva 13 partidos consecutivos sin ganar. En la primera división de Colombia, Diomar Díaz ingresó al inicio del segundo tiempo con Jaguars de Córdoba, que perdió 1-0 ante Deportivo Pereira. Ronaldo Lucena se quedó en el banco de suplentes. Luis Manuel Cejas, luego de 7 meses de ausencia, regresó a los entrenamientos con el Santa Fe de Colombia y dio unas declaraciones a los medios de comunicación y aquí se las dejo. Contento, ya pasando pues la última fase de esta lesión, de esta recuperación que ha sido bueno, bien complicada, ha sido todo un reto. Pero bueno, el sacrificio ha valido la pena. Estoy la verdad que ya súper bien, rutina pues en un 98%. La fase preoperatoria fue bien larga, fueron seis semanas de tres, cuatro horas de fisioterapia todos los días antes de la operación. O sea, como para no perder tanta masa, esperar que la rodilla, las otras lesiones pudieran sanar y ese fue un periodo bastante largo en no saber qué tanto, qué tanto faltaba para la operación. Pero al final, pues obviamente toda esta recuperación, digamos, un poco más rápida, entre comillas, pues se debe a toda esa fase. Entonces, esa fase fue bien complicada, pero bueno, uno recoge los frutos de todo eso ahorita. Yo creo que bien, yo creo que los primeros partidos por detalles no se pudo sumar más. Pero bueno, yo creo que el partido contra Juniors fue un golpe en la mesa de buen fútbol, de carácter, contra supuestamente el equipo a vencer este torneo. Bueno, yo estoy ya listo. Yo estoy ya listo. Todos los días meto presión. Pero bueno, ya es un tema de la formalidad del alta medic y ya después es nada, lo que sienta y crea el departamento médico por un lado, el departamento técnico encabezado por el profe. Pero bueno, la verdad con muchísimas ansias, pero con mucha tranquilidad a la vez de, bueno, de saber de que estoy, de que estoy muy bien, de que la rodilla, la operación se realizó de una manera increíble. No he tenido pasos atrás. Todas las etapas que yo quemando, pues siempre son hacia adelante y eso me deja muy tranquilo. El lateral izquierdo, Alejandro Mitrano, es un nuevo jugador del Deportivo Petare y se va cedido al Boston River de la primera división de Uruguay. Llega proveniente desde el Michalovse de Eslovaquia. La vinotinto femenina ya tiene su convocatoria definida para disputar la Copa Turquía del 2 al 11 de marzo. Las dirigidas por Pamela Conti se enfrentarán el día 4 a Hungría, el 7 a Rumanía y finalmente a Hong Kong el día 10. Para culminar el video solo quería pedirte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. Los links estarán debajo en la descripción. Estas son algunas de mis fuentes y bueno, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete!